Hola gente, ¿cómo están? Otra vez acá en Build3Design. En esta ocasión voy a hacer un ensamble de unas piezas de un molino sac piñón corona. Para ello entramos a Siemens MX y nos vamos a ensamblar. Entonces en la parte de ensamble tenemos unas herramientas que es lo básico que nos brinda el software. Mover componentes, las restricciones, patrones, simetrías, etc. Entonces dentro de la caja de diálogos nos abre esta pestaña que colocamos abrir todas las piezas que vamos a ensamblar. Si la mantenemos abierta todavía, esta caja de diálogos, tenemos esta facilidad de poder mover los componentes como si estuviéramos en SolidWorks de una manera más fácil, simplemente colocar el ratón sobre el elemento y poderlo arrastrar en la posición que nosotros queramos. Ya que fuera de esta caja de diálogos ya no se puede, tendríamos que utilizar la herramienta mover componentes. Entonces, básicamente hacer un ensamble dentro de Siemens MX es muy parecido a Katia. Es diferente a SolidWorks por ejemplo, pero es muy parecido a Katia. Tenemos acá la caja de diálogos de la herramienta de restricciones de ensamble. Y la que más se utiliza es la de la función alinear. Alinear para objetos cilíndricos o que tengan un eje de revolución, pues colocamos la función tocar o alinear. También tenemos concéntrico, pero ¿qué pasa con la función concentricidad? Si colocamos la función concéntrico, lo que nos va a hacer es alinear los ejes, pero la arista que en teoría va a ser concéntrica se vuelve en coplanares. Entonces, esa parte como que no siempre es lo mejor. Entonces, lo que vamos a utilizar siempre en restricciones es la función tocar o alinear. Y el software automáticamente se encarga de ajustarlo a alinear el eje o a que las partes, cara, superficie, línea, etc. se vuelvan a unir o tocar, como dicen en la carpeta de restricciones, debajo de todas las operaciones de ensamble. Entonces, simplemente unimos, por ejemplo, en este caso las dos caras, seleccionamos las dos caras y automáticamente nos va a volver a poner la función tocar. ¿Correcto? Y ponemos aplicar y listo. Y así sucesivamente podemos realizar las restricciones en los demás componentes que tengamos para el ensamble. En este caso ya ensamble de esta manera mi molino, tanto el casco y los dos cabezales alimentación y descarga. Ahora la herramienta, pues, mover componente. Quiero moverlo. Simplemente selecciono el componente y lo puedo mover a mi libre albedrío. Esa es una forma. De ahí, bueno, quiero yo alinear mi corona al flange de descarga del molino. Entonces, simplemente selecciono. En este caso me ha salido un error. Sí, es que estoy seleccionando mal. Selecciono el eje de revolución de la corona, pero parece que no estoy tocando adecuadamente el eje de revolución del cilindro del molino. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá. Acá, por ejemplo, selecciono, ok, el eje de la corona, pero el eje del molino sí, ahí está. Ahora sí lo agarró. Anteriormente estaba seleccionando probablemente la superficie. Sí, lo podemos aplicar y listo. También quiero alinear esta cara. En este caso me da las opciones que parte, las que están ocultas también me salen, con esta otra cara. Entonces, una vez ya instalado, en este caso la corona, dentro del cuerpo cilíndrico del molino, voy a fijarme algunos puntos que de repente por ahí necesito alinear, como por ejemplo, entre los flanges es necesario que los agujeros sean concéntricos también. Entonces, esas cositas es lo que uno tiene que revisar para mi caso particular. Entonces, simplemente revisamos, vemos los agujeros y posteriormente utilizamos la herramienta restricción de ensamble. y hacemos lo mismo, las mismas operaciones. Como les dije, esta parte básica de ensamblar vamos a utilizar dentro de las restricciones la función tocar o alinear, que es la más común, la que te ayuda a poder ensamblar el equipo o el conjunto de elementos que uno desea. Por ejemplo, acá, chapo un eje y acá también toco el eje y ambos automáticamente se alinean. Entonces, con eso voy yo seleccionando cada opciones que necesito. Ahora, para poder colocar el piñón con la corona ahí sí ya es un poco distinto. Ya no voy a hacer simplemente alinear porque ambos no están en el mismo... no son concéntricos. No voy a alinear los ejes. Ok, en lo que respecta a esa parte. Ahora, para este caso voy a agregar un sistema de coordenadas en origen. En este caso va a estar en el 0, 0, 0. Para poder posteriormente con ello empezar a desarrollar algunos planos, algunos croquis. Entonces, acá selecciono el origen y lo voy a restringir que esté en el eje. Ahí que esté mi origen. Entonces, selecciono la línea central del casco. Con eso seguro que esté en la misma línea mi origen de coordenadas. Como ven aquí. Y con ello, pues... De ahí lo voy a mover. De repente lo muevo convenientemente para posteriormente, a partir de mi origen, formar planos auxiliares y desarrollar algunos croquis que me van a ayudar también en el proceso del ensamble. Entonces, aquí para poder ya terminar con la colocación de mi eje piñón, voy a colocar que uno de los planos de mis eje coordenadas se ubique en la cara externa de mi corona. ¿Ok? Entonces, ahí se va a ubicar ya el molino en esa zona de mi sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es mover el piñón como le dije con la herramienta mover componentes simplemente seleccionamos el elemento y lo desplazamos. ¿Ok? Lo desplazamos a nuestra conveniencia. Y como el título decía, es la parte básica de hacer un ensamble. No es muy complejo. Hay formas más complejas como utilizar las otras funciones dentro de las restricciones como las concentricidades, las distancias, etc. Acá, por ejemplo, para ubicar 100% mi piñón dentro de las restricciones lo que hago o lo que haría sería dibujar con un croquis los diámetros pitch o diámetros primitivos de ambos engranajes y de ahí con distancias o la restricción de distancias ubicar progresivamente mi piñón para que se ubique o mejor dicho sabemos por definición que el giro de estos engranajes se da imaginariamente en los diámetros primitivos que tienen ambos en ese punto empiezan a rotar y tienen contacto en un solo punto que es el punto tangencial en ambos círculos ¿verdad? entonces de esa manera podemos nosotros ubicarlo definidamente o mucho mejor nuestros engranajes entonces hasta aquí sería el video muchachos espero que les haya gustado esta pequeña demostración de ensamblar en NX espero que me sigan en en YouTube se suscriban al canal y sigan apoyando con sus likes o sus comentarios para poder seguir haciendo material de diseños CAD tanto en Siemens NX ya no hago mucho SOLIDWORK me he enganchado más con Siemens NX también quise practicar CATIA pero no lo sé de un momento a otro me dio más ganas de practicar Siemens NX y obviamente las simulaciones estructurales las hago en GANSYS que para mí por el momento viene a ser una muy buena herramienta pero hasta ahora lo que quiero hacer es un análisis de estos engranajes en ANSYS si ustedes ya lo han hecho o saben cómo hacerlo realizando todo las secuencias restricciones para de ahí analizarlo con el elemento finito pues me gustaría que agreguen sus comentarios y un enlace del video que hayan hecho para poder yo aprender así que nos vemos hasta un próximo video cuídense todos y sigan apoyando el canal nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.